A lo largo de estos años hemos tenido muchos testimonios que nos han demostrado que la vida continúa, que la vida sigue. Pero el testimonio de hoy tiene algo realmente impactante. Para mí fue algo realmente sorprendente que ustedes lo van a escuchar en cualquier momento en esta entrevista. Una familia mexicana que pierde a su hija mayor, su madre, Angélica Vega, quien nos ha permitido conocer su historia, que nos ha abierto su corazón para compartirnos las experiencias y cómo su hija se ha venido comunicando con ella de manera constante y permanente. Es un lindo testimonio, un lindo relato y por eso quiero darle las gracias, Angélica. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Al contrario, por el espacio. Porque para mí siempre va a ser muy reconfortante poder primero decir a las personas que están sufriendo, que ya sufrieron un momento como el mío, pues que no están solas. Angélica, cuéntenos historia. ¿Qué sucedió en su vida? A Mayrani, Ami Rocha, vamos a llamarle Ami, era muy conocida como Ami Rocha. Ella era tan inquieta y leía tantos libros que estudiaba metafísica. Entonces, yo me acuerdo que el último día estaba haciendo ejercicios y le dice a su papá, oye papá, ya entiendo esta dimensión, ya entiendo esta dimensión, pero ¿qué onda con la dimensión que sigue? Con la muerte. Le dice su papá, ay hija, yo te puedo explicar todo, mi esposo es ingeniero químico, pero esa dimensión, yo creo que una vez que yo me muera yo vengo y te digo, ¿sale? Ese es como nuestro pacto. Ah, está bien papi. Pero ya no busques más allá, tú la verdad es que estás aprendiendo bien, ya déjale así, ya dedícate a tu carrera, ya no seas tan inquieta, ya ni tiempo vas a tener. Me acuerdo que esa tarde también me dice, mamá, ya no quiero ir a clases de inglés, porque nada más iba a regularización porque iba a presentar su tofe, la verdad es que ella ya hablaba el inglés perfectamente. Y le digo, pues ya no vayas. Y me dice, hoy es mi último día. Le dije, pues si quieres ya no vayas. Me dice, no, sí voy a ir, mamá, llévame y ya pasas por mí. Ok, ya la llevo. La dejo y le digo, hija, vengo porque a aquella escuela, a ella le gustaba caminar de su escuela de inglés a la plaza. Y en la plaza yo la recogía porque ya estaba con el novio, con un amiguito, con una amiga, siempre era muy amiguera. Entonces me dice, no, mami, no falta quien ahorita me invite y ahí te veo en la plaza. ¿Por qué no la dejamos mucho salir? Porque, pues el COVID, estamos hablando del 2020. Y aparte, pues ella tenía una enfermedad, tenía lupus eritromitoso, se lo acababan de detectar así a dos años. Entonces ella ya venía sufriendo con una serie de síntomas, pues muy agresivos, porque el lupus es muy agresivo con todos los órganos internos. Entonces ella ya venía sufriendo mucho, ya venía tratándose mucho, ya le ponían quimioterapias, pero era una niña que nunca, nunca se quejaba. O sea, yo tenía que ir, por ejemplo, en la madrugada a ver cómo estaba, cómo estás bien, mami. No, ¿te duele algo? No, mami, estoy bien. Mejor dime si te duele algo para darte tu pastilla. Ok, yo le daba sus pastillas, yo le administraba sus cosas. Y pues bendita, yo digo, bendita pandemia, porque en el momento más crítico de su enfermedad, bueno, digo crítico a esos 18 años, porque también ahora sé que solamente esa enfermedad, un lapso de tiempo solamente es de 8 años. Y entonces yo estaba un tanto cuanto asustada, porque yo lo que quería, pues era que mi hija sanara. Entonces yo lo llevaba con sinfín de doctores y tratábamos de que estuviera lo mejor posible. Ella estaba perfecta todavía, pues hacía todo normal, todo normal. Entonces ese día la llevo para esto, ella para poder salir de la escuela, tenía que brincar una vía en medio de la ciudad, había una vía ahí en Ocotlan Jalisco. Hay una vía en Ocotlan Jalisco. Entonces ella está a la vía del tren, hay un tren que viene de este lado, y ella lo ve y dice, ah, ok. Entonces de este lado venía otro tren. Cuando pasa el tren, ella pues dice, yo ya puedo pasar. Entonces el tren pasa, ella pasa, pero nunca vio que el otro tren venía, no la atropelló. Ella logra pasar la vía, al momento de que pasa la vía, le jala la mochila, el tren. Se le atora su mochila y también se ve en la bolsa de su pantalón de mezclilla como que también se atoró. Al momento de que se atora, pues la niña vuela y la deja tirada, pues a un lado de la vía. Ella queda viva porque el tren no la atropella, solo la avienta. Entonces tuvo un impacto muy fuerte en la parte de la nuca. Entonces me hablan a mí del hospital, estaba la Cruz Roja a dos cuadras de ahí. Me hablan, pues me voy rápido y me dicen, pues está viva, la vamos a estabilizar, la vamos a llevar a Guadalajara. Entonces tuvo una hemorragia interna en su cabecita. Y eso fue la que, pues el suceso que la mató. Y me acuerdo que el doctor nos dice, no pueden verla, aquí en Cruz Roja no nos permiten verla. Entonces antes, cuando la estaban estabilizando, yo le digo a mi esposo, sabes qué, papi, estoy llorando. Y en la oración yo le estoy diciendo a Dios, me la estás pidiendo desde el fondo de mi corazón. Yo te la entrego, sí, pero si me la vas a dejar. Lo único que te voy a decir es que me hagas el milagro de dejármela sana y que ella no tenga lupus. Era como mucho pedir a lo mejor. Pero yo me acuerdo que en ese momento le digo, o sea, si me la vas a dejar, déjamela sana. Si me la vas a dejar más enferma de lo que ya está, entonces con el dolor de mi corazón yo te la entrego. Si me la estás pidiendo, yo te la entrego. Y mi esposo, pues, mi esposo no podía entenderlo. Yo le decía, papi, si Dios no le está pidiendo, déjala ir. En esto sale el doctor a los cinco minutos y me dice, pues ya, la niña murió. Le digo, doctor, soy paramédico, déjeme verla. Estoy tranquila, no la voy a tocar, solo déjeme verla. Me dice, no, no, no podemos permitirla. Le digo, mire, doctor, estoy tranquila, no estaba ni llorando. Déjeme, por favor, verla, quiero despedirme de mi hija. El doctor accede, nos deja entrar a verla. Entonces, en ese momento la veo, pues, la acaricio, la beso, le toco sus manos, sus pies y le digo, bebé, tienes que irte. No te preocupes por nosotros, nosotros vamos a estar bien, pero tú tienes que irte. Es hermoso a dónde vas. No te preocupes de nada, nosotros vamos a estar bien. Y mi esposo me voltea a ver. O sea, mi esposo, yo creo que pensó, no le está cayendo el 20 a mi esposa. O yo quería ser como muy fuerte para que mi esposo me viera fuerte porque, pues, era la niña de nuestros ojos, era nuestro gran amor. Y me dice mi esposo, vela bien. Mi esposo es un hombre también muy, muy congruente. Me dice, vela bien, porque es la última vez que la vas a ver. Y le digo, cierto. Entonces, la empezamos a besar, nos despedimos de ella. Yo creo que eso, eso nos ayudó mucho. En el último año a mí ya me decía, mamá, ¿sí ves a esa señora de allá enfrente? Porque para todos lados andábamos ella y yo juntas. Éramos grandes amigas, bendito sea Dios. Le digo, sí, sí, hija, veo a esa señora. Fíjate que tiene un problema en sus pulmones. Y yo volteaba y le decía, a mí, ¿cómo estás diciendo esas cosas? De verdad, mami, tiene un problema en sus pulmones. Vamos a decirle, no, 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 mi amor. O sea, ¿cómo va a salir? Mamá, es que se, o sea, tiene como cáncer, se va a morir. Vamos a decirle, no, o sea, cositas así. Me decía, mira, mamá, ¿ves a ese señor de allá? Tiene un problema en el estómago. Ella veía más allá. Pero ella me decía que eso lo hacía, lo veía desde chiquita. Pero ella siempre fue muy prudente y nunca nos dijo nada. Entonces, ahora entiendo. Ella me decía, por ejemplo, días antes. Cuando salíamos del hospital, cuando tenemos que llevarla a sus chequeos, eran sus chequeos cada 15 días, cada mes. Me decía, mami, es que tienes tú que ser fuerte. Yo siempre he sabido que me voy a morir joven. Y yo la abrazaba siempre y le decía, no digas esas cosas, amor. Mejor te voy a decir cómo debe de ser mi funeral. Porque a mí no me gusta que me velen, a mí me van a enterrar y ya. Y yo le decía. Y entonces ella me dice, como 15 días antes, nos dice, íbamos camino a Guanajuato. Nosotros íbamos mucho a Guanajuato, dos veces al mes íbamos a Guanajuato. Entonces me decía, mami, es que tuve un sueño y nos fue contando. ¿Sabes qué soñé? Pues que había como una fiesta y yo estaba bien feliz. De hecho, ese sueño se lo cuenta un amigo y el amigo me manda el audio. Entonces dice, entro yo a un jardín grande, enorme, mamá, lleno de gente. Estaba toda mi familia de Guanajuato. Yo estaba muy feliz porque la familia de mi esposo y la mía son de Guanajuato, los dos. Yo estaba muy, muy feliz, mami. Pero yo entro a la fiesta con los pies descalzos y con sangre en los pies. Entonces, ay, le digo, qué extraño, hija. Sí, dice, yo voy recorriendo y saludando a todos. Pero llego a una fuente muy grande y muy hermosa, mamá. Y ahí en la fuente había un fotógrafo y estaba tomando fotos en todo momento. Y dice, y también veo atrás una puerta enorme y me describe la puerta. Una puerta, es un portón enorme, mamá. No tiene cristales, es enorme. Y entro. Y ese cuando entro, veo que está mi papá parado ahí y tú estás ahí también. Y, pero yo estaba bien feliz, mami, con el sueño. Eso fue su sueño. Entonces, cuando, cuando mi esposo me voltea a ver y me dice, no me gusta el sueño de la niña. Le digo, no, a mí tampoco, estoy muy inquieta. Y me dice mi esposo, ¿sabe qué? La puerta que ella describe es la puerta del panteón de Guanajuato. Entonces, yo me quedo así. Bueno, yo lo saco de mi mente. Digo, no pasa nada. Son sueños de mi hija y aparte es una niña así como que sueña cosas interesantes. Pues, a la semana me dice, oye, mami, ¿cómo va a ser mi funeral? Le digo, ay, hija, no digas esas cosas. Ya te dije que tú me vas a enterrar. Es como común que tú te mueras antes que yo. No, sí, dime como, bueno, vamos a suponer que yo me muero. ¿Cómo harías mi funeral? Le digo, uy, hija, pues primero yo creo que la tristeza no me dejaría hacerte nada. Pero sé que te gustan mucho. Ella amaba las flores, los girasoles, las flores de cempasúchil y los claveles. Entonces, le digo, uy, hija, yo te tapizaba de pétalos de cempasúchil todo el espacio. Y, pues, a tus amigos, era amiguera, como no tiene una idea. O sea, pues te tapizaba, a tus amigos les daba solo una cerveza para que brindaran contigo. Y, no, sería una cosa hermosa. Te llevo mariachi, te llevo estudiantina. Y ella estaba muy emocionada escuchando. Entonces, yo veía que lo disfrutaba. Y dije, bueno, también se vale que ella sepa cómo yo lo hubiera hecho un funeral en algún momento. Entonces, yo creo, a mí era ya una alma muy, muy vieja, muy, muy vieja. Sabía cosas impresionantes. O sea, entonces yo creo que ella supo que iba a morir. Y supo qué día iba a morir también. Porque en sus redes sociales, por ejemplo, en el Twitter decía, Dios mío, quítame estas ganas de esta desesperación que siento de que pronto moriré. O sea, no. Ella decía, quítame estas ganas. Pasa esa noche. Y al siguiente día llega mi hermana a la casa. Porque yo me estuve quedando en casa de mi mamá esos días en Guanajuato. Y me dice, hija, es que tengo un mensaje para ti. Y le digo, a ver, dime, soñé a mí. Dice, pero es un sueño que yo te puedo decir que eso no es real. Lo que tú ves no es real, hija. Dice, yo veo y sueño que estoy viendo un campo de flores. Y ella llega por detrás de mí y llega como flotando, volando. No te puedo decir cómo. Y tocando las flores. Y que le dice, hola, tía. Y le dice, a mí, ¿cómo estás? Dice, yo, mi mente no alcanzaba a pensar que ella ya no estaba. Y que le dice, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Bájate de ahí. Y le dice, bien, tía. Solo quiero que le digas a mi mamá que estoy feliz, que estoy feliz. Que ya no me duele nada. Y mira, mira, tía, ya no uso lentes. Recuerdo que a ella le cambiábamos los lentes cada seis meses porque se le agudizaba mucho su vista por la enfermedad que ella tenía. Esa última vez de su visita con el oftalmólogo me dice, el doctor, ya no podemos ponerle más lentes a la niña. Ya no hay un lente adecuado para ella. Ya era muy grueso su lente. Ya necesita una operación. Le hicieron estudios y fue candidata allá a cirugía. En 15 días iba a hacer su cirugía, por cierto. Y iba a poder manejar también porque no le permitía manejar yo con sus lentes. Entonces, este, yo, pues yo siempre muy preocupada por ella. Hija, es que te duele. Entonces, ella me dice por medio de mi hermana en el sueño, dile a mi mamá que ya no me duele nada. Y mira, mamá, dile a mamá que ya no uso lentes y que soy muy feliz. Entonces, en ese momento yo respiro y yo creo que ahí fue cuando empecé a llorar. Dije, ya, ya me voy a soltar, o sea, ella está bien. Porque de alguna manera, yo decía, yo solo quiero saber que ella está bien, que me diga que ya trascendió, que ya está ahí arriba, que ya está en su proceso. Bueno, ella me dice eso y me quedo tranquila. Entonces, cuando dice eso, me dice mi esposo, a mí está aquí. Y lo digo como, sí, a mí está aquí. Entonces, mi mamá tiene un patio donde pusimos todas las flores, que eran muchísimas. Y a mí se me ocurre ir al patio a oler las flores. Entonces, cierro mis ojos, huelo las flores y digo, bueno, si mi hija está aquí, yo quiero sentir su presencia, ¿verdad? Entonces, cierro los ojos. Yo no sé si esto sea como normal. Yo nunca he sentido más que los latidos del corazón y eso, porque, y eso sí me, sí me concentro, ¿verdad? Pero siento que dentro del corazón me hacen dos veces, tac, 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 como si me tocaran el corazón y me pegaran dos veces. Y digo, sí, a mí está aquí. Le vuelvo a decir, no te preocupes, mi amor. Si tú estás feliz, yo estoy bien. Nada más dime que siempre vas a estar ahí con nosotros. Fue todo, eso fue. Fueron las, como, como el primer contacto que tuvimos con ella. Llega una amiga de ella y me dice, ay, señora, yo en estos días, la verdad, estaba muy deprimida. Era una de sus mejores amigas. Muy deprimida. Toda una semana no fui a la escuela. Me la pasaba acostada. No quería hacer nada. Al siguiente día ya tenía mis exámenes, porque era ya casi final de curso. Y me dice, y mi mamá me habla y me dice, es que te tienes que levantar. Es que te tienes que levantar. Vamos, párate ya. Y dice, no, yo no pude. Me quedé llorando, me quedé acostada y de repente siento que me habla a mí. A mí me habla y me dice, levántate ya. Fue lo único que le dijo, levántate ya. Era ella, era la niña más dulce, pero también la niña. Tenía carácter, tenía. Y con mucho carácter, exactamente. Entonces, dice, era la voz de ella. Entonces, me levanto, me baño, me pongo a estudiar. Y no paré de estudiar, porque ella me lo dijo así. Otra niña, otra de sus amiguitas. Y también tengo los audios de sus testimonios, porque les digo, no, es que pónganmelo aquí. Porque era mucho lo que me decían. Otra de sus amigas me dice, ¿sabe qué, señora? Yo la verdad es que no podía y no podía con este dolor. O sea, era una amiga entrañable para mí. Y su mamá la lleva con una terapia de ángeles. Y era una media. Entonces, pues que ella se suelta hablando, pues el sentimiento que traía. Y cuando llegan al tema de Ami, le dice, pues vamos a tratar de canalizarla. Y dice que cuando logran contactar con Ami, Ami le regala un peluche a la niña, a su amiga. Y dice, ese peluche me lo regaló cuando yo cumplí 14 años. Dice, este peluche va a ser para que te acuerdes de mí. Y cuando estés triste, sepas que siempre voy a estar contigo. Entonces dice, y tengo un mensaje para mis papás. Por favor, ve y diles que estoy bien, que estoy muy feliz y que no se preocupen de nada. Ese fue otro mensaje para nosotros. Entonces, pasa el tiempo, yo la verdad, pues ya me empezaba a sentir un tanto cuanto mal. Yo decía, yo creo que no estoy viviendo el duelo. El duelo. Le quería preguntarle, quería preguntarle eso porque durante esta conversación dos veces ha mencionado que siempre ha tratado de ser fuerte, de que no la vean en un momento de debilidad, tratando de sostener emocionalmente un proceso que es tan difícil. Sí, pero ¿sucede algo con eso? Sí, pasa diciembre. Entonces, yo tengo mi duelo. No tengo todavía mi duelo. Yo decía, ¿qué onda con mi duelo? O sea, ¿cómo lo tengo que vivir? Porque yo deseé sacarlo. O sea, yo estoy sufriendo. Yo tengo un dolor. Pero para esto estábamos haciendo ya, el día que fallece mi hija teníamos que estar en el consulado el siguiente día porque nos iban a dar son visas especiales porque a mi esposo le dan visas. Sí, de trabajo, sí. Me acuerdo que cuando estamos en la entrevista y pues nos entrevistan a la familia completa. O sea, están entrevistando a mi esposo y me dicen aquí, es el mejor. Y yo volteo a ver a mi hijo y le digo, ¿qué? Me dice, nada, mamá. Y como yo les decía, ustedes calladitos, de aquí no digan nada, formalitos, no van a estar jugando, no van a estar peleando. Y le digo, ¿qué? Nada, mami. Y luego me dice, mami, es el mejor, dile que lo amo. Fum, las piernas se me doblaron. Era la voz de Ami. Sí, entonces ya cuando salimos ahí nos dan la vida. Es el mejor. Es el mejor. Es el mensajero para. Para su papá. Entonces yo salgo y estamos, le digo a mi esposo, invítame a desayunar ahí enfrente. Hay un restaurante muy bonito ahí enfrente. Le digo, invítame a desayunar ahí enfrente. Vamos, desayunamos. Y yo para esto no le dije nada. Pero llega el mesero y sirve cinco jugos. Y le digo a mi esposo, pues si somos cuatro. Y empiezo a llorar. Y le digo, ¿sabes qué, papi? Cuando pasó esto y tú estabas en la entrevista, a mí me dijo, es el mejor, dile que lo amo. Pues ya todos lloramos. Entonces llega el mesero y me dice, ¿y la señorita? Le digo, ¿cuál señorita? Pues aquí le serví su jugo. ¿Ella qué va a pedir? Le digo, ella ya se tuvo que ir. Le digo, pero el jugo me lo tomo yo. Vieron, yo quiero imaginar que vio a mi hija. No, no hay otra, no hay otra forma de entenderlo. No, no, no. Y dice cinco jugos y dice, y la señorita, pues la estaba viendo. Ya cuando regla para tomarnos el menú, me dice, y la señorita, pues todos pedimos. Le digo, ¿cuál señorita? Me dice la señorita que estaba aquí. Le digo, ah, se tuvo que ir. Yo me tomo su jugo. Guau, qué maravilloso. Ahí son muchos testimonios, muchos. Cuando mi hija, mi hija chiquita, le compramos un brincolín para que estuviera entretenida. Una vez salimos con ella al jardín y él ya estaba en su brincolín. Y me dice, oye mami, ella se va y se sienta en unos troncos que tenemos ahí, unos troncos. Y le digo, ¿qué estás haciendo allá? Ya vente para acá. Y me dice, es que estaba platicando con mi hermana. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que estabas platicando con tu hermana? Me dice, sí. Me dice que siempre va a estar conmigo y que el pajarito va a ser ella que me viene a cuidar. Ok, pero el pajarito ya no venía. Y le digo, ok, ¿cuál pajarito? Es que dice que en la ventana de su cuarto siempre va a haber un pajarito cuando yo esté ahí. Ok. Entonces yo escucho a mi hija y digo, ahí lo vamos a dejar. Mi hijo se iba a hacer la tarea al cuarto de mi hija, de Ami, en su escritorio. Le gustaba ir a hacer su, porque el cuarto lo dejamos así. Quitamos ropa, regalé ropa, regalé todo y dejamos solamente su habitación. Entonces dice mi hijo, es que sí, es verdad, mami, porque yo cada que estoy haciendo la tarea en el escritorio, a un lado de ella está una ventana muy grande que estaba hacia el jardín. Y dice, siempre está ahí un pajarito. Y a mí hasta, digo, ya este es mi amigo el pajarito, porque yo platico con él y estoy haciendo la tarea, y estoy viendo el pajarito y haciendo la tarea. Y dice, y yo también supuse que era mi hermana. Ok, ya quedó así. Le digo, pues qué bonito. O sea, yo ya, a mí no se me hacía ni extraño, ni mágico, porque yo decía, es mi hija, se está manifestando y está diciéndole a sus hermanos que está bien y que deben ellos estar bien. Una noche, mi hijo, el que tiene 14 años, me despierta en la madrugada. Bueno, ya eran como las 5 de la mañana y me dice, oye, mami, es que estoy muy feliz. Y estaba llorando, le digo, ¿por qué, hijo? Me dice, acabo de soñar a mi hermana, pero déjame platicarte cómo la soñé. Dice, me toca la puerta. Pero él también me dice, pero es que lo sueñas, pero no es como un sueño, es como real, mamá. Porque yo me acuerdo que abro la puerta y sale mucha luz. Pero una luz, mami, que hasta cerré mis ojos y ella venía de esa luz. Y empezó a platicar conmigo, yo pues yo muy emocionada. ¿Qué te dijo? Dice, es que yo no te puedo decir todo lo que él me dijo. Digo, todo lo que ella me dijo. La edad de 13 años para mi hijo, la verdad es que iba a empezar a estar difícil. Porque dije, bueno, un niño con un duelo, con un dolor, ¿cómo lo voy a administrar? Este, me dice, mira, mami, nada más me dijo que te amaba, que te mandaba besos y que estés bien y que ya te lo ha dicho. Ok, le digo, ¿y a ti qué te dijo? Es que no te puedo decir lo que me dijo y no te puedo decir lo que me dijo. De ahí, de esa noche, en adelante mi hijo dio un giro. Digo, no era un hijo malo, no era un hijo respondón. Gracias a Dios, hasta ahorita mis hijos no han sido así. Pero dio un giro. Era un niño que sacaba entre 7 y 8 de calificación. Y porque yo andaba atrás de él, ándale, vamos a estudiar. Y ahorita es un niño de excelencia, bendito sea Dios. Y yo le digo, pero, ¿cómo, cómo fue? No, mami, es que ella, él últimamente me dice, es que me tiene bien regañado, mami. Y me tiene que yo tengo que hacer las cosas bien y que tengo que ser su soporte. Y que ahora soy el mayor y que tengo que echarle muchas ganas para que ustedes estén orgullosos de mí. Entonces, ay, son muchas cosas las que han... Claro, son muchos testimonios. Ha habido mucho contacto. Pero muchos. Me sorprende mucho que esta es la primera vez que yo escucho a Angélica un testimonio en el cual ese momento en que el mesero, la persona que los está atendiendo a ustedes en un restaurante, eso me parece impactante. O estuvo... Porque estamos hablando ya de algo donde si uno entrevista al mesero, él va a decir, Claro, es que estaba ahí, yo la vi. Y seguramente el único que la vio era él, pero es un mensaje supremamente lindo. Supremamente lindo, que ratifica lo que tanto hemos conversado aquí y que tanto hemos trabajado en el canal. La vida continúa, el amor nunca termina. Y ellos que trascienden, buscan la manera de decirle, mamá, yo estoy bien, papá, estoy bien, no se preocupen. Y estoy bien. Y me gustó mucho la frase, me gustó mucho de aquí no siento dolor, aquí estoy en paz. Sí, me acuerdo que en una noche también yo la sueño, yo estoy acostada, en el sueño estoy acostada, recostada porque no estaba, no era de noche yo creo, porque traía ropa normal. Y de repente ella se pone enfrente de mí recostada y estamos cara a cara. Entonces yo le digo, hija, y empiezo a llorar. Le digo, ¿cómo estás? Porque ahí yo ya sabía que ya había trascendido, ¿cómo estás? Y se para de brinco de la cama y me dice, bien mami, mírame. Y hace así, mírame, estoy feliz. O sea, siempre, siempre, siempre ella en sus manifestaciones, o cómo le puedo decir, ella siempre nos dice, estoy feliz, ya no me duele nada. Ese ha sido el mensaje constante, todo el tiempo diciéndole, mamá, aquí estoy demasiado bien, puedo estar tranquila, estoy feliz y estoy sana, que es lo más lindo. Sí, yo me acuerdo que cuando iban los niños a la casa, yo les decía, no le lloren, ella no necesita que le lloren, ella necesita que ustedes estén bien y vivan por ella, porque ella lo merece. Es que hay tanto que decir, yo creo que por manifestaciones tengo una lista interminable, porque tengo de sus amigos, tengo de una amiga comadre que tuvo problemas con su hija, tenía 13 años, un problema muy, muy fuerte, y ella me habla en ese diciembre del 2020 que ella falleció, me dijo, comadre, es que yo no, o sea, yo sé que estás en tu duelo, que estás en tu dolor, pero tengo este problema, ¿qué hago? Yo le digo, ay, mira, cabeza ahorita no tengo, pero lo único que te puedo decir es que le pidas a mi hija que te ayude. Y dice, ya le he pedido, pero ahorita que tú me das permiso, hoy le voy a pedir con más fuerza. Entonces, ella me habla como a los tres meses, me dice, sabes que es que mi hija tuvo que ir hasta el psiquiatra, tuve que ir con un psicólogo primero y no veíamos resultados, pero una noche sueña a mí. Y también tengo el testimonio escrito por ella. De todo yo les digo, denme testimonio, por favor, porque es muy bonito todo lo que está pasando. Cuando vi que era mucho, yo dije, yo necesito documentar esto. Y dice que sueña, la niña sueña a mí para esto, si la conocía, la quería mucho porque nos visitaban mucho. Y este, que le dijo, te quitas de esa ropa, porque la niña empezaba a vestirse de negro mucho, te quitas de esa ropa y le vas a dar para adelante. Y yo creo que entre otras cosas, solo eso fue lo que ella me comentó. La niña ahorita está súper bien, es muy feliz, está haciendo su vida normal. Y para ella, dice, es el gran ángel de mi vida y yo le estoy agradeciendo. Y son muchos, muchos testimonios, pero aquí lo que cabe decir de verdad es que todas esas personas que están pasando por ese momento tan doloroso, no es que yo les diga, no sufran más, porque tienen que vivir su dolor, tienen que vivir un duelo y tienen que sufrirlo, porque también se vale sufrir, aunque en un momento dijo Buda, el sufrimiento es, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Yo creo que de alguna manera, si lo sabes vivir con madurez, se vale. Pero una vez que ya, que ya dolió y una vez que ya se vivió el duelo y una vez que ya se sufrió y una vez que ya te enojaste con Dios, porque se vale enojarse con Dios y reclamarle, ¿verdad? Porque finalmente son sus decisiones, pero también se vale perdonarse. También se vale decir qué necesito yo aprender con este dolor que estoy sintiendo y hay que bendecir el dolor que estamos sintiendo porque es una manera nosotros de transformarnos internamente. A mí me ha ayudado mucho, me ha ayudado a crecer espiritualmente. He leído muchos libros. El primero que leí fue Francesco, que la verdad es un libro básico, pero sirve mucho para las personas en la espiritualidad. Hay un libro tibetano de la muerte que lo leí, no logré entenderlo como tal, pero hay otro libro que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte. Es muy explícito y es una delicia del libro. En el primer capítulo, el autor que se llama Sojal Rimboche explica cuando él tiene su primer contacto con la muerte, cuando muere un lama, que era la persona que le quería. Ajá. Entonces, y cuando muere el segundo lama, en el primer capítulo, dice, el segundo lama decide morir en el campo, porque ellos iban en un trayecto en caballo, dice, decide morir en el campo y le habla a su tutora. Bueno, perdón, él era tutor de la persona a la que le habla. Entonces, cuando le habla, la persona a la que a la que él la cobijaba se llamaba Lamba Saltén. Pero Lamba Saltén, cuando le habla, le dice, ya es el momento, ya voy a morir. Pero le dice a mí. Ella no, él no le decía lama saltén. Es la única vez en que se menciona a mí en ese libro. Y a mí era, pues, hacer como nosotros le deseamos a mi hija. Entonces, le dice la manzantena a mí. Le dice a mí, este, quiero que sepas que lo has hecho todo muy bien, que estoy orgulloso de ti y que te dejo en libertad. Entonces, cuando yo leo eso, era el primer capítulo. Son muchos capítulos de ese libro y es un libro delicioso. Cuando yo leo ese nombre, le digo, o sea, guau, o sea, se sigue, se sigue manifestando y leí el libro y es una, yo no sé si lo leí con esa alegría después de que leí por primera vez el nombre de Ami. Ya nunca más se vuelve a mencionar porque ya después se centra en lo que es el contexto de la muerte. Pues, mi querida Angélica, yo le quiero dar las gracias por todo lo que nos ha compartido. Bueno, hay mucho, hay muchas cosas lindas que usted ha vivido, mucho contenido que usted nos ha dado de sus experiencias. Y seguramente las personas que van a ver y que nos están viendo en este momento y que lo van a compartir con otras personas que están también atravesando por el mismo proceso, pues, va a ser un alimento y una sanación de alguna manera. Porque cuando escuchamos esto, me impactó mucho el tema del momento en que ustedes están en ese restaurante. Me parece lindo porque son manifestaciones supremamente claras de que ellos continúan y que ellos siguen vivos y que siguen dándonos esas muestras de amor y cariño a pesar de que están en otra dimensión. Pero ya la tranquilidad de saber que siguen con nosotros es algo realmente maravilloso. Exactamente. Sí, sí, sí. Yo qué puedo decir. La verdad es que pese a que se vive un dolor, un trauma, un duelo, es también después de aprender, de crecer espiritualmente, es una fortaleza tan bonita el decir ya trascendió, ya no está aquí, pero ella está bien y está haciendo y siguiendo su camino. Eso es bonito, ya decirlo, ya tratar de digerirlo. Entonces, pues, un consejo nada más para todas las mamás, vivan, como dice su eslogan, vive el último momento como vive feliz, como si fuera el último día de tu vida, vívelo con tus hijos. No te preocupes en educarnos, como dijo la madre Teresa de Calcuta, tus hijos te ven. No te preocupes de educar a tus hijos porque ellos te ven todo el tiempo. Entonces, siempre ser un buen ejemplo para ellos, para que ellos sean felices, para que el momento de que ellos trasciendan tengan la oportunidad de ir subiendo su escalafón cada vez más rápido y llegar a la luz. Pues yo creo que más rápido. En el caso de Ami, yo creo que ella tenía ya tanto conocimiento que no empezó desde abajo y estoy segura de que ella está bien porque lo sentimos, porque así es. Y pues nada, a todas las personas que si necesitan en algún momento ayuda, que si quieren que yo platique con ellos, con sus hijos, de corazón ofrezco mi ayuda. Y pues por medio de mis redes sociales me pueden encontrar, Angélica Vega, en Instagram, en YouTube, no, pero me pueden encontrar. Totalmente. Angélica, muchísimas gracias, gracias, gracias por su testimonio, gracias por su tiempo. Quedamos muy agradecidos y muy tranquilos. A mí cada vez que escucho un testimonio, cada vez que siento la paz de una mamá, pues a mí me llega una paz también, una tranquilidad enorme de saber que lo que estamos construyendo entre todos son momentos de sanidad. Unos con otros, a pesar del dolor, nos vamos sanando y vamos aprendiendo. Y sobre todo vamos mostrando un camino que siento que es el momento preciso en la historia de la humanidad de poder verlo y es comprender que ese camino nos lleva a un estado de felicidad, de amor, de paz y tranquilidad. Y la vida sigue. La vida sigue y tenemos que aprender a vivir diferente. Muchísimas gracias. Millones de gracias. Hasta luego. A todos ustedes un abrazo muy especial. Muchas gracias por habernos acompañado. Compartan este testimonio con todas las personas que ustedes quieran, porque les puedo asegurar tocará su corazón y nos dejará un nuevo nivel de conciencia. A cada uno mi abrazo, mi cariño y recuerden, como siempre les digo, hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos.